Hola a todos, soy Glenn en Creadores de Bricolaje. Hoy regresamos con otro vídeo, donde les mostraré unos trucos simples y rápidos, que pueden usar en su taller. Quiero mostrarte que no todos los trucos son malos, algunos de estos son realmente geniales, y pueden mejorar tu productividad y tu manera de trabajar. Vamos a comenzar con un truco que comencé hace unos días, adjuntando un colector de polvo a tu sierra circular. No lo tomes como la solución perfecta, pero funciona. Las sierras circulares generan mucho polvo, y si la tienes sabes de lo que estoy hablando. Por lo tanto, la mejor manera de contenerlo, es conectando un sistema de recolección doble. A menudo, este artículo se vende por separado al comprar tu sierra. No todas las sierras vienen con esta entrada. La mía no la tiene, pero la vas a necesitar. Puedes crear una también. Tuve suerte de usar estos acopladores reductores de goma. Los puedes encontrar en la sección de plomería. Puedes usar un bote de leche o una botella vacía. Taladre un par de agujeros pequeños en el bote. Escogí esta como la sección superior del contenedor. No estoy 100% seguro si estos hoyos ayudan en algo, pero ahí están. Fue coincidencia que encajaran en la botella, junto con estas otras cosas que tenía a la mano. Esperaba que el ajuste de fricción fuera lo suficientemente bueno para mantener todo unido. Pero después de un poco de vibración, es posible que se caiga. Una solución rápida es aplicar pegamento caliente en la circuncedencia del acoplador. Les mostraré como hago unos cortes para que vean la diferencia con y sin botella. Si a tu decides si te gusta o crees que es perdida de tiempo. ¡Gracias por ver el video! Así que si no te importa verte gracioso con una botella pegada a tu equipo, entonces esto es para ti. Así no tendrás que preocuparte por arrojar polvo por todas partes. Ten en cuenta que esto no actúa como una aspiradora. Por lo tanto, aún verás un poco de acerín en tu superficie de trabajo. Hasta que no tengas uno de estos, no sabrás lo maravilloso que es tener un manómetro. Lo compré en una tienda, así que no haremos uno como estos, pero haremos uno con un propósito muy similar. Para ponerlo en práctica, es útil si deseas cortar espigas o juntas de madera. También si deseas cortar ranuras o bien, si quieres colocar una línea cerca de algún borde. Tal vez deseas alinear piezas de madera en la ubicación exacta. Así puedes hacer una línea a lo largo del borde. Te mostraré cómo puedes hacer un corte de ranura con una sierra de mano. Muy fácil. Como puedes ver, no necesitas lápiz. Solo estableces la altura, marcas ambos lados y listo. Ahora podemos poner en marcha el proyecto. Ahora quieres tomar tu manómetro. Y trazar unas líneas en una pieza de metal. No te preocupes. Dibuja líneas rectas, y sigue moviéndote. Siempre que los bordes sean rectos, obtendrás una línea consistente en todo el perímetro. Mi tercer truco es una hoja de lija, que a la vez funciona como cortador de cinta. Hay varias formas de hacerlo, pero le mostraré dos soluciones rápidas. La primera opción es usar una madera que se pueda guardar fácilmente. En una vitrina, por ejemplo, puedes usar una hoja de sierra de cualquier tamaño. Ahora coloca un par de arándelas para establecer el espacio entre la hoja y la madera. Después pasa la cinta por en medio, y verás que funciona súper bien. Si estás pensando, ¿por qué no uso tijeras? Pues no sé tú, pero me cuesta trabajo estar al tanto de mis herramientas. Si son más pequeñas que mi mesa de trabajo, por lo tanto, me es más fácil si lo tengo pegado a una pieza de madera. Esto me lleva a la siguiente forma de usar mi hoja de sierra. Si la pego directamente a la mesa de trabajo, es poco probable que no la pueda ubicar. Así que me parece una gran solución que recomiendo bastante. No me corte, pero por si las dudas, es mejor poner los dientes de la hoja hacia abajo. No solo corta papel de lija, corta casi cualquier grano, y también llega a cortar cinta. Número 4. ¿Qué tal tener la comodidad de un recolector de polvo en tu propio taladro? Este truco te trae dos beneficios por el precio de uno, pues también vamos a tener una lijadora de tambor o lijadora rotante, junto con el recolector de polvo. Comenzaré perforando un agujero de 2 pulgadas y media en un pedazo de madera contrachapada, y luego perforaré un agujero pequeño en el reductor de PVC. Adjunto el imán con un tornillo y una tuerca, después de apretarlo. Puedo conectar mis huecos para la mandera al otro lado, si tienes las mismas piezas que yo, con la mandera y también el accesorio de PVC. No sentó perfectamente, así que usé cinta adhesiva de dos caras para reducir el hoyo y crear una cuña. Agregando la base magnética hizo rápido y sencillo eliminar el polvo, no solo del taladro, sino de otras herramientas en el taller. Como puedes ver, la lijadora de tambor funciona perfectamente. La base de madera se sujeta con unos tornillos desde abajo. La recolección de polvo también funciona bien. Estoy usando una aspiradora de taller. Imagina cómo quedaría con un sistema de recolección de polvo. Sin duda la succión sería mucho mejor. En este próximo truco te mostraré cómo usar tus pinzas para aprovechar los tubos de silicón al máximo. Si te preguntas por qué esto en particular, bueno, muchas veces cuando vas a la tienda a comprar cosas, siempre hay algo que se olvida. Tengo una de estas pistolas de silicona, pero por alguna razón, siempre la extravío. Por eso quiero mostrarles un truco que me gusta hacer cuando la pierdo y no quiero perder mucho tiempo buscándola. Vas a necesitar un silicona y una abrazadera bastante grande. En mi pistola de calafateo voy a cortar la tapa. Lo haremos con una navaja. Así que si no encuentras tu pistola recuerda esto. Lo que vamos a hacer es adjuntar esto a la abrazadera. Puedes usar tirantes o lo que te convenga, pero creo que todos tienen cinta adhesiva. Ahora, lo siguiente que voy a necesitar es un trozo de madera. No tiene que ser tan largo. Usa el tamaño que quieras. Lo vamos a colocar aquí. No tienes que atar esta parte. Puedes usar unos lazos si quieres que se mantenga en su lugar. Pero creo que una vez que comiences a presionar no se irá a ningún lado. No importa si tienes una navaja o un cuchillo, simplemente puedes cortar la punta así. Y bien. Veamos si podemos hacer una línea bien recta. Simplemente deja de apretar y evita que salga. Pues, ¿qué les parece? Quedó bastante bien. Mi punto no es eliminar la pistola de calafateo por completo. El punto es que si no tienes una o no puedes encontrarla, no te detengas al no tener las herramientas adecuadas. Siempre hay algo que puedes hacer. Te las arreglas con un truco rápido. Me gustaría saber qué piensan sobre estos proyectos en los comentarios. Déjame saber si estas son cosas que incorporarías en tu tienda. Y si quieres ver más trucos, dime en los comentarios. También cuéntame si tienes alguna idea genial, pero no sabes cómo realizarla. Venga, vamos a intentarlo. Avísame en los comentarios y haré todo lo posible para crear. Espero que les haya servido este video. Es todo por hoy. Soy Glenn, en Creadores de Bricolaje. Nos vemos a la próxima. Ah, y si eres nuevo, asegúrate de suscribirte al canal y dale click a las notificaciones para que sepas cuando subo nuevo video. Bueno, eso fue todo. Los veré pronto. Chau.